Es cigüeña Es cigüeña Pero se ponen a preguntar mami Ustedes en la ladera ahi Que te pregunte Me estas sosagando ¿Que? ¿Que? Que mita ni que mita Que mita de que? Que mita de que? Que que eres tu La peleadera Buenas tardes mi hermano como estas? Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Amilcar Almeida ¿Como? Amilcar Almeida Amilcar Almeida Oye Amilcar estoy por aqui por tu pueblo Si si claro de aqui Arjona Arjona Bolívar Estoy aqui por Arjona regalando 10 mil pesos por cada pregunta Que tu me contestes bien Osea que tu me digas una respuesta excelente Yo te voy a dar 10 mil pesos Vamos a hacerte 5 preguntas Para que tu ¿A que te dedicas tu amigo? Oye Saliste de donde? Aquaman 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 te parece como un búfalo ahi Salí como los superhéroes No Esto va a ser en television Si 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 ¿Vamos a participar? No 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 te van a participar si me vayan a preguntar a ti mi vanden No 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 ¿Que? Sabe el esfuerzo que soy desde donde? Del atlantico Nuestra nación a esta quien a nadie le importa mi vanden ¿Para dónde viene? ¿Para dónde viene? Si me van a preguntar a mí. Pero si me van a preguntar a él. Métese en tu huequito. Métese en tu huequito. ¿Pero cuál es el viejo? ¿Puedo participar? ¿Puedo participar a qué? No. Tú no tienes que decir. No vas a participar si me van a preguntar. ¿Qué estás haciendo? ¿Puedo participar? No hombre que no. ¿Quién no vas a participar? Yo no puedo demandar, sale televisión. No importa. Corta todo para ver qué va a demandar. Guárdame todo eso. No puedo participar. Y el que esté o el que sea. Este no respeta. Este no es Aquaman. Yo soy el con esta. Respeta hombre, despégala. Tú para que salgas como en el chavo. Seguro. Bueno. La abrazadera hombre. Usted como que lo conoce al hombre. No, yo no sé quién es. Él anda como aquí en la plaza. Primera vez. Bueno. Vamos a ingresarlo aquí. Ey, ey. Vamos a ingresarlo aquí. Deja la abrazadera, deja la jodedera. Ni que ganar televisión. Ni que canal ni que canal. Entonces. Tú tienes minutos para llamar a mi mamá. Que me haga televisión ahora. Amirca. Si. Es que mi mamá nunca ha visto televisión. A mi que carajo me interesa si no. Es pesado. Es pesado si está. Bueno. Vamos acá Amirca. Ya pero entonces. Me vale. Lo respeta o qué. Lo respeta. Seguro. Perdón a mi. Hombre. El chiquet. Será esta juguetón. 션 de de yoduces. Ancient. Tu no puedes participar. Salió el hueüberiposa. Verda. Másico. Conce. Colón. Aquí tienes que quedar quieto. Hay una pregunta. Vamos a ver. Bueno, pero simplemente quítate. Quédate quieto a mi amir. Conjélate. Conjélate. Quick醫 ahí. Bueno Amirca. Te voy a hacer la primera pregunta. Te voy a presentar a Minka, a este señor, que no sé cómo se llama, pero suéltame. ¿Quién estaba allá atrás? ¿Pesado? No está ahí, ahí, ahí. Hermano, te voy a presentar a Minka, para que ese va a ser tú, el que va a participar contigo aquí. ¿Tú nos vas a hacer nada? ¡Ey, ey! ¡No ven acá! Me lo puse en el peste, yo sé qué es. ¡Le está metiendo conmigo ahí! ¡Vale, acá! ¡Puedo agarrar! ¡Y si el balé lo saludé normal! ¡Vale normal! ¡Tú no lo puedes saludar así! ¡Tú no lo puedes saludar así! ¡A mí que es! ¡Ya, ya! ¡Tú no lo podemos saludar así! ¡Tratame en serio! ¡Tratame en serio! ¡Tratame en serio! ¡Tratame en serio, compadre! ¡Tú preso toda la violencia! Bueno, por todo aquí no es tema de violencia. Aquí vamos a dar... ¿Cómo lo vas a saludar? ¿Cómo lo vas a saludar? Así, a mí, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Y tú cómo hice? Ahorita lo vas a jalarte. ¿Me vas a jalarte por qué jalar? Bueno, bien. Ya, 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 no, 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 presentamos otra vez, presentamos otra vez, ya. Bueno, voy a presentar, te lo voy a presentar, calmadito. Te presento al señor. Mucho gusto. Arnold Schwarzenegger. Oye, pero, oye, pero, oye, 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 oye. ¡Bártame! Agarro, agarro, agarro. Sí, güey, agarra a ninguno, dale, dale a él, dale a él. Oye, paz y amor. Oye, paz y amor, oye, paz y amor. No, ya, 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 ya. Si no estás preguntando a mí. Ya, 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 pero eso ha sido que lo jalaste, lo jalaste. Ey, 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 ey. ¿Tá tal a serio? Ya, quieto. Ey, ey, pregunte rápido. Ya, lo voy a preguntar. Bueno, no lo voy a presentar más ni nada. No, pero... Estaba sacada por el gordo. Y gordo, y gordo. Dale, pregunte. Bueno, la primera pregunta a Mirka. A Mirka. Jarrándome, güey. Qué gordito salí. Eh, la pregunta sencilla es... Oye, entonces... ¿Qué caos, güey? ¿Cómo es titánico? ¿Qué caos, güey? 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 Son preguntas serias, güey. Sí, te agarro, ti te agarro, ti te agarro. ¿Qué policía venía a ese técnico aquí? Sí, claro, lo que caos, güey. Lléveselo, lléveselo. Lléveselo, lléveselo. Si alguien me va a llevar si no quiere. Si está de sapo. Sí. Yo no quiero poner la moto esa. Yo no quiero poner la moto esa. Pues... Que buscarle como un tractor. Lléveselo. Lléveselo, lléveselo. Ya le pregúntale. Bueno, amica, la primera pregunta. ¿Cuál es la cédula de este señor mexicano, Cantinflas? Ah, ¿es el que chifla? Sí. Perdido. No, perdido, no. Ah, es el... Cantinflas, ¿cuál es? Cantinflas, ¿cuál es la cédula de Cantinflas? Yo me la metí, yo la mitad. Yo me la respondí, yo la mitad. Pero deja la vaina, a mí vale. Pero no. Pero no. Ya, ya, ya. Yo he hablado. Si no me dan ni pensar ahí con toda la verdadera. Yo he hablado. Che. Cuba. Qué gordo que es. Claro. Tú le viajas ahí, vale. Qué mitad ni qué mitad. Ah, ¿mitad de qué? Pero, ¿qué mitad de qué? ¿Qué mitad de qué? ¿Qué quieres tú, a mí? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? A ver, a ver, la peliadera, hombre. ¿Te vas tratando a mí? Mano, por 50 mil pesos, que te ganes 20 mil pesos ya. Cuba es la cédula de Cantinflas. La cédula de Cantinflas. No sabes, a la una, a las dos, a las tres. No, no sabes. No, pero, ese gordo me tiene asagado ahí que no me daba ni pensaba. Juro, vale, échate para allá. Y es que pesa, vale. No sé cómo lo parió la mamá. No sé, juro. Bueno, bien, te pregunto. Tenían cuatro cigüeñas pegadas. No, pero ya, pero deja que pregunten. Ya, 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 ya. Bueno, ¿qué pasa? Es que venían cuatro cigüeñas. ¿Cómo que decían? ¿Cigüeñas o silueñas? No sé silueñas. Es cigüeñas. Bueno, ya, ya, ya. Tío, pero si te ponen a preguntar más a mí. Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pregunto? ¿Qué te pregunto? ¿Me estás asagando? ¿Qué? 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 Se me alzó la voz. Se me alzó la voz. Bájale el volumen, pues. Se me alzó la voz. Se me alzó la voz. Cierta, baby. Se me alzó la voz. Bueno, te pregunto. Te voy a hacer una pregunta de ti. ¿Cuántas llantas tiene un carro? Méteme una foto de aquí. ¿Qué es en foto? Contesta rápido cuántas llantas tiene un carro. Un carro. Sí. Tiene cuatro. Cinco llantas. Cuatro. Cuatro. ¿Y cinco da dónde? ¿La otra llanta serás tú? Ajá. Cinco llantas. ¿Qué? Te la voy a justificar. Dale, dale. ¿Cuáles son las? Algo científico. Cuando un carro, un carro se vara, hay que desvararlo con la llanta de repuesto. Ajá. Está en el baúl. No, no, no. No, no. Si tiene cuatro, tiene cuatro llantas. ¿Qué cuatro llantas de dónde? Si la otra no la tiene puesta. No, pero la trae. Sí. Él es culé. Él es culé. ¿Qué le va a dar la plata a él? No, ¿qué? Ojo lo que está haciendo. ¿Qué? Ojo lo que está haciendo. 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 Ahí se me sube el volumen. Ahí se me sube el volumen. No, no, no. No, no, no. No me preguntan más nada. No, no me preguntan nada. No me preguntan. 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 Vamos a hacer otra pregunta. Por 25 mil pesos para que sacas el billete aquí porque está... Pero, deja. Vale, gordo. Seguro. Si, es mi papá. Mano. Es eso tú. Él está, hermano. Entonces tú lo respetas. Tú lo respetas, hermano. No, señor. Dale ahí. Dale su copia. Dale su copia. Te respeta, dale. Ponte serio. Dale su copia. Paisano. Esto es una broma. Esto es una broma. Te vas a sonriar a la gente. Sonriarles, sonriarles, sonriarles. Sonriarles. El culio más repetido. Noifen. Noifená. 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 Noplacesementea.